La aceptación de lo que es la inscripción de los jóvenes, más que nada por ejemplo en el de Construyendo el Futuro, porque así los jóvenes se van integrando en base a sus aptitudes y a lo que a ellos les gusta, a los diferentes empleos. Sí, sí, el Ayuntamiento de Ciudad Madero tiene jóvenes en diferentes áreas trabajando. Se vuelve a abrir lo que es la convocatoria para los nuevos jóvenes, ahora sí que ya cumplen la edad para pertenecer al programa y los seguimos invitando a que se inscriban para formar parte.